Nosotros lo que habíamos pensado principalmente es agradecer al Foro Ecuménico esta posibilidad de habernos incluido en estos talleres de prevención y la posibilidad de haber conocido y poder haber trabajado durante el año con dos instituciones, dos organizaciones, con tanta experiencia en el tema, que saben de qué hablan, digamos, como es Facenda San Lorenzo, y Sex Salud. Facenda San Lorenzo nos acompañó durante todo el año, cada miércoles, lloviera, saliera el sol, como fuera, acompañó a nuestros grupos de adolescentes y jóvenes y la verdad que el mayor logro fue el vínculo que pudieron establecer tanto con los adolescentes como con los educadores y con toda la casa del niño. Fue muy valioso el testimonio que dieron de cada una de sus vidas, Federico, Manuel, Nico, Alfredo, Martín, bueno, todo, Fernandito, todos los que pasaron por la casita y que ya forman parte de esta gran familia. Y por otro lado, Sex Salud con Verónica y Gloria, que Gloria hoy no pudo estar con nosotros, que nos acompañaron semanalmente en talleres con todos los grupos, el grupo de los más chiquitos de 3 a 7 años, el de los medianos de 8 a 12 años, y el de los adolescentes y jóvenes. Y eran talleres integrales, digamos, no solo trabajaron el tema de las adicciones, sino en un proyecto de vida saludable. Así que de esta manera acompañaron a cada uno de nuestros chicos y se ensamblaron las dos organizaciones de una manera tan natural, respetando tiempos, tiempos de los grupos, tiempos de los educadores, el tiempo y la identidad de la casa del niño Lourdes. Así que no tengo más que agradecimiento y el deseo de que el año que viene podamos continuar trabajando juntos. Así que muchas gracias, Fernando, y al Foro Ecuménico. Bueno, yo vengo a representar a Sex Salud, Gloria no pudo venir, manda saludos, por supuesto. Casi todo ya lo dijo Silvia, respecto a nosotros, trabajamos de esa manera con talleres. Lo que por ahí agregaría simplemente es que también trabajamos con los educadores y educadoras, y notamos la predisposición que tienen todos, todos y todas, en aprender, en trabajar con los jóvenes, con los chicos, en escuchar propuestas nuevas. Nunca se opusieron ni rechazaron ninguna propuesta que hayamos hecho. Y además también, y también con Facenda, trabajamos en una escuela técnica, que también fue una experiencia muy enriquecedora, si bien fue solo una ida, pero fue algo muy enriquecedor, eso sí, puntualmente para adicciones. En la casita, trabajamos, como decía Silvia, es más en el armado de un proyecto de vida saludable, pudiendo primero identificar qué cosas son saludables, qué no, y después abocarnos a eso. Sí, para nosotros, como parte de la Facenda, fue una experiencia, para todos los chicos que participamos de la casita, creo que encontramos un antes y un después, al acompañar a los chicos, a los adolescentes, los días miércoles. Sobre todo, nosotros tratamos de, en un proceso de unos cuantos meses, poder hacernos uno con ellos. No es fácil entrar en un grupo de adolescentes tratando de imponer. Entonces, desde la sugerencia, y tratando de hacer familia con ellos, tratando de hacer mucha unidad, contarles nuestra experiencia de vida, no sobre la adicción, sino en general, como decía, previniendo determinadas cosas, determinados actos que después vas a parar las consecuencias. Entonces, para nosotros, la experiencia más fuerte fue la de lograr ese vínculo, y ser parte ahora, como decía Silvia, de la casita, sentirnos familia. Los chicos de la Facenda, en general, que están acompañando, esperamos los miércoles muy ansiosos para poder llegar ahí y ser parte de esta familia increíble que es la casita. Y bueno, personalmente a mí, tiene un antes y un después, personalmente. Es muy fuerte. Y bueno, agradecido con la posibilidad de la Facenda, de poder ser parte de esto y también con toda la gente de la casita. Muchas gracias. Sino, también como comunidad terapéutica, nosotros no trabajamos con profesionales, sino que son chicos que están en recuperación, también así, y con todos estos proyectos que venimos trabajando durante el año, se ve mucho así, nosotros por ahí llegamos para dar una mano, y en sí vemos la mano que se nos da a nosotros, cómo los chicos van creciendo, así en varios aspectos de la personalidad de la persona, y cómo se van desenvolviendo, y la verdad que ha sido un año de mucho trabajo, pero muy enriquecedor para nosotros. Y eso, y agradecer también en nombre de todos los chicos, que están agradecidos también por estos proyectos, por todo lo que hemos trabajado este año. Entonces, y agradecer eso nomás. Gracias. Bueno, yo vengo de Anfunes, Córdoba, allá también trabajamos con la Facenda, y en Cruz del Eje, con la aldea de la Madre Teresa, con la familia de la Esperanza, Misión Esperanza, tratamos de hacer un programa muy amplio, que no logramos cubrir todo, porque éramos pocas personas, primero se entusiasmaron mucho en acompañar el proyecto, y después no tanto. Entonces, bueno, los que quedamos con los chicos de la Facenda, con unas hermanas, y con Luciana, que no pudo venir, quería venir también a este encuentro, pudimos seguir acompañando durante todos estos meses. Lo que sí hemos encontrado como riqueza, en la aldea, es un programa, el PIT, programa de inclusión y terminalidad. Quizás la aldea incluya a los chicos más excluidos todavía, podemos hablar de una exclusión, pero estos están más excluidos. Son los que ni en Cruz del Eje los quieren, bueno, vienen a la aldea a estudiar, a terminar. Los primeros encuentros, fue una experiencia fuerte, porque los primeros encuentros, algunos chicos con muchas actitudes de violencia, estaban arrinconados, peleándose, tirándose almohadones. El segundo encuentro, ya estaban un poco más sociabilizados, con el grupo que llegaba, y fuimos haciendo un trabajo. Hasta el encuentro de esta semana, que pidieron que el otro año continuemos yendo, pero cosas muy interesantes de ellos, que fueron surgiendo. prácticamente el taller, nosotros planteábamos una cuestión, y la íbamos trabajando entre todos. Y cómo ellos tienen asimilada la problemática, no lo niegan. Desde un principio, entre jodas, y se van diciendo, che, vos consumís, vos vendés, vos haces esto. Y cómo trabajamos eso, qué valores le vamos poniendo a todo eso. Y también trabajamos en esta línea, del valor a la vida, del cuidado y la vocación a vivir, que tenemos todo, que es lo que hay que recuperar primero. Entonces, desde ahí, fueron, creo que captando muchos conceptos, y abriéndose a otros. Lo bueno fue eso, que se generó, en este primer tiempo, podemos decir, un espacio para que ellos quieran continuar el otro año. Que no sabíamos si iban a querer o no. Ahora, esta semana, ellos vienen de visita a la fazenda de Danfunes, que es una fazenda grande, que está allá en Córdoba, para hacer el cierre del año. Y bueno, sí como desafío, nos planteábamos esto, que son planteamientos de los mismos chicos, que nos dolía y nos alarmaba a la vez, en el norte del país, el creciente consumo en menores, y la utilización de menores para la venta. Y que son estos chicos que quizás están yendo a las escuelas, y todo, cómo se trabaja también esa otra parte de la prevención, era un cuestionamiento que nos hacíamos. Y bueno, eso surgió, y comenzamos a pensar, a pensar más, y con Luciana y otras personas más, decidimos armar un equipo nuevo, que acompañe también esa otra realidad. Ya más en Danfunes, no sé si en Cruz del Eje, porque estamos a 60 kilómetros, pero nos cuesta, por cuestiones de trabajo y todo, tener que ir y volver todos los días, no todos los días, toda la semana, es un poco difícil. Y bueno, agradecerle también al foro por esta oportunidad, que en principio no sabíamos por dónde encararla, pero con qué gente íbamos a trabajar. Uno puede tener el contacto todos los días con los chicos, pero cómo vas a llegar, cómo partís el tema, cómo lográs captar desde un primer momento, también la atención del otro, y que el otro se involucre. Y bueno, se fue dando. Y después trabajamos en los barrios, donde la madre Teresa tiene muchos comedores, en los barrios, merenderos sobre todo, en uno de los barrios, fue muy positiva la experiencia, en la decisión de las madres, de involucrarse, en el tema. Porque en todos los barrios, de 50 madres que participan, 40 tienen problemas con hijos o parientes, o ponen en terceros, que están con un problema de consumo. Entonces eso también, tocar esa parte del dolor, de la familia que lo vive con un dolor grande, fue el lazo para llegar hacia ellos. Así que con ellos tenemos el desafío de continuar en los barrios este año. Vamos a ver si lo podemos hacer, y una vez más agradecerle el foro. Y bueno, con esto ya termino. Como conclusión, con el PIT, estamos elaborando ahora con el equipo, un pequeño manual de devolución, de todo lo que ellos trabajaron. Porque prácticamente, todo lo que pueden decir los manuales, los libros, hasta de psicología, del problema del consumo, ellos nos dijeron. Entonces ahora le vamos a devolver, con sus palabras, por escrito, con imágenes, un pequeño manual, donde ellos se vean reflejados, en lo que trabajaron. Gracias. Bueno, nosotros desde Fundación Residuca, también queríamos agradecer al foro comunico social, por la posibilidad de estar hoy acá, en esta mesa, y también la posibilidad de haber trabajado, estar en conjunto. Nosotros trabajamos en dos vías, en lo que es la prevención del consumo de adicciones. Por un lado, llevamos adelante un centro de formación, en competencias laborales, que es para jóvenes que están en los últimos dos años, de la escuela secundaria, que lo que hacemos es acompañarlos, para que puedan finalizar sus estudios, y a la vez los capacitamos, y les damos herramientas, para a la hora de insertarse en el mercado laboral, que estén mejor formados. Entonces, un poco lo que trabajamos, es que ellos puedan hacer, y tener un proyecto de vida, donde, digamos, eso va a llevar a que tomen decisiones más certeras, digamos, y tomen otros caminos. Y también les brindamos un espacio, donde ellos pueden, se llama desarrollo personal, donde son espacios que están facilitados por counselors, donde ellos aprenden a conocerse, y a trabajar en equipo, y a aprender un poco, a descubrir qué es lo que quieren hacer de sus vías. Así que un poco es acompañarlos, en este proceso de estos últimos dos años. Y también lo que hicimos este año, gracias al foro, fue articular con Facenda de Esperanza, e hicimos cinco charlas, nosotros estamos en zona norte, acá en Buenos Aires, y articulamos con seis escuelas públicas, y una organización de base. Y lo que hicimos fue hacer, junto con Facenda, charlas para los alumnos de las escuelas. Llegamos más o menos a 600 alumnos, y los alumnos y los directivos estaban muy agradecidos, porque la verdad es que siempre que se hablaba de prevención de adicciones, o de consumo, iba quizás un médico a explicar en qué consistía el consumo, las drogas, y cómo estaban, cómo eran las sustancias y demás. Y en este caso fueron los chicos que brindaban su testimonio abiertamente, y eso les impactó mucho a los chicos, y fueron un modelo, un referente muy importante para ellos, digamos, para ver cómo seguir, y qué caminos tomar. Y también por otro lado, abrimos esta posibilidad a la comunidad educativa, hicimos charlas a docentes, y para darles herramientas, digamos, para cómo manejar el tema de cuando un joven llega a una escuela pública en una situación de consumo, para ver cómo ellos podían manejar esa situación. Así que estaban muy agradecidos, nosotros muy agradecidos con Facenda y con el foro. La verdad es que fue una experiencia para nosotros, la primera vez que hacíamos algo del estilo en relación a las charlas, y fueron un éxito. Así que muchísimas gracias.